Tradicionalmente, cuando el río Uruguay experimentaba una bajante, el Paraná se mantenía con buen caudal, a tal punto que en alguna época se habló de hacer un canal que comunicara ambos ríos, ahí por los esteros de Deliberá, para que cuando faltara agua al río Uruguay se desviara agua del Paraná. Pero en esta situación, que es la primera vez que yo veo, o que me entero, es tanto el Paraná como el río Uruguay están con bajantes, que hay gente que nunca vio, ¿verdad? Las cataratas del Iguazú sin agua, eso es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático es una cosa que yo creo que no está bien analizada, porque siempre le atribuimos al hombre, y es cierto, el hombre ayuda a acelerar esos procesos con todos los mal manejos que hace. Pero el cambio climático es parte de la dinámica de la superficie de la Tierra, ¿verdad? La última glaciación terminó hace 12.000 años, con unas inundaciones catastróficas, y que seguramente cubrieron áreas de acá, de nuestra ciudad, que son impensables. Pero después hubieron periodos semidesérticos, grandes tormentas de polvo. A comienzos del siglo XX, especialmente, con la colonización de las cabeceras del río Uruguay, se taló gran parte de la selva que había ahí, se taló casi todo. Y vamos a decir, tal vez un 30% de la cuenca del río Uruguay fuera selva, hasta comienzos del siglo XX, hasta hace poco más de 100 años, vamos a decir. Y eso se taló todo. ¿Y la selva qué hacía? La selva eran lugares donde había una pluviosidad importante, y cuando hay un gran chaparrón en la selva, que son frecuentes, ¿verdad? Y después sale el sol, el 20% del agua que cayó en la lluvia se evapora. Y hay un 20% que corre, pero hay un 60% que se introduce en el suelo y alimenta las reservas de aguas subterráneas. ¿Y qué función tiene esa reserva de agua? Cuando no llueve, son las que alimentan al río y permiten que mantenga un nivel siempre. Y esas reservas de agua se han empobrecido, o sea, ya no tienen la capacidad de alimentar. Cuando no llueve, el río baja directamente. Antes demoraba mucho más en bajar porque las vertientes se alimentaban. Entonces, eso si lo traemos acá al territorio nuestro, pasa lo mismo, porque los campos nuestros eran enormes pastizales, pastizales de un metro de altura, ¿verdad? Y como hoy lo trabajamos con ganado y a veces con alta dotación, cuando llueve, esa agua no se infiltra, sino que también corre. Entonces, es todo un cambio en la dinámica y en el ciclo del agua, que lo que hace es que cuando llueve, no haya nada que lo frene y tenemos altura del río muy importante. Y cuando no llueve, bueno, no tenemos esas vertientes que alimentan y que mantienen el nivel de los cauces. Así que tenemos inundaciones súbitas y muy importantes y bajantes muy pronunciadas. Eso es un poco lo que va quedando con este manejo que nuestra civilización ha instalado.